Tengo esperanza cada día que me levanto sé que vienen días mejores para mí, para los míos, que vienen días mejores para mi país Cada día que me levanto porque la esperanza es para los vivos no es para los muertos Mi Dios, tu Dios es un Dios de esperanza